¡Hola, hola mis glamouras! Seamos bienvenidos a otro video más aquí a su canal Makeup and Glamour y mucho más Donde podrás encontrar muchísimas ideas de maquillaje, de éxitos Y ideas para ti y tu hogar Así que no olvides por favor suscribirte aquí en la parte de abajito Y compartir con la comadruquis que más Creas que le interese el chismurro que armamos aquí cada semanita El día de hoy les estaré mostrando Unos accesorios Súper económicos de la marca de Shein Sí chicas, como ustedes lo oyen Shein no solo tiene ropa, ni accesorios, ni artículos para el hogar También tiene maquillajes y artículos para el cuidado de la piel Cuidado de las uñas, cuidado del rostro Muchísimas cosas de belleza Así que vayan y chequenlo en su página Y si te interesa saber un poco más de Shein Vea mi video anterior donde les muestro maquillaje de Shein Súper económico y bueno Así que ve y ve el video anterior Y ahorita te estaré mostrando accesorios súper económicos y bonitos Así que no te vayas y comenzamos Quédate a ver el videito Los primeros accesorios que encargué fueron estos aretitos de Cristal Orozky Brillan súper bonito Y vienen súper de buena calidad Costaron 3 dólares También encargué estos de Cristal Orozky Color agua Como esmeralda más bien Y estos costaron 2.50 Y estos otros me encantaron Porque los quiero usar para un maquillaje mexicano Estos costaron 2 dólares Y también esta diademita de perlitas que traigo pues esta costó 2.50 Y mi peluca color rosa Y mi peluca color rosa Esta costó 18 y pues se siente de bastante buen material El cabello se siente súper suavecito Y no se siente nada incómoda También encargué estas otras diademitas de tejido Son dos, una gris y otra como palo de rosa Estos costaron 4 dólares Y estos brochecitos de perlas Que ya se están usando bastante Ya tenía ganas de unos brochecitos de estos Estos costaron 2 dólares Y súper súper bonitos chicas Vean El broche es súper macicito Se siente de muy buena calidad Los colocas en tu cabello y no se te caen Quedan bastante bien apretaditos Ahorita les voy a mostrar Vean Y esto que es la peluca Están súper súper bonitos Se ven súper súper bonitos Y pues Súper económicos Y también encargué esta diademita rosa con perlitas Esta costó 3 dólares Se ve súper bonita Y se anda usando bastante también Todo este tipo de cositas Con adornos de perlitas Y así Se usan muchísimo Y se ven pues súper bonitas Y también encargué este Micro rodillo de aguja facial Ese te ayuda a que Tus mascarillas Tus cremas para el rostro Cuidado de la piel Y todo eso Pigmenten muchísimo más en tu piel Después les haré un videito De cómo usarlo para que estén pendientes Y esta es otra de las pelucas Encare Esta costó 15 dólares Y esta otra Costó 11 dólares Y se sienten de muy buena calidad Chicas El cabellito Todo bien bonito Vale la pena Y pues eso fue todo nuestro Aul de Shane Chicas Así que si les gustó el videito No olviden suscribirse Aquí abajito en las letras rojas Que dicen suscribirse Y compartir con la comadre Que si ustedes ven Que más les interese El chismorreo que armamos Aquí cada semana Comenta ahí abajito Cualquier idea Cualquier cosita que quieras Que probemos Cualquier tipo de maquillaje Que quieras que hagamos Una reseña De algún producto Cualquier cosita Algún reto o algo Allá abajito te leo Y pues danos ideas Para darles el mejor contenido En este su canal Makio Andes glamour Y mucho más Así que Fue todo chicas Por el día de hoy Gracias por compartir Otro video más conmigo Besos Bendiciones Y las veo en el próximo videito Espero les sirven Todas las ideas Que les compartimos En este su canal